Descubren murales de una civilización de más de 1400 años. En el valle de Nepeña, al norte de Perú, una serie de murales de hombres de dos caras han sido descubiertas por arqueólogos. Las imágenes representan a un hombre que sostiene un abanico de plumas, en una de ellas con una copa de la que beben cuatro colibríes, mientras que en la otra con un objeto hasta ahora desconocido. Se cree que al menos el 10% de las pinturas han sido descubiertas por arqueólogos. Si bien estas imágenes no se asemejan a ninguna cultura prehispánica, expertos creen que el pueblo Mochica, que precedió en varios siglos al Imperio Inca, construyó este yacimiento entre los años 550 y 800 de nuestra era. Entra a mi canal para más.